Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Apocalipsis 21, versículo 3, oí una gran voz del cielo que dijo, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. El mismo Dios será su Dios, y ellos morarán con Él, eternamente y para siempre, en el tabernáculo de Dios con los hombres, la nueva Jerusalén. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes, y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser.